¡Hola amigos! Para nadie es un secreto que a nosotros, los hinchas de millonarios, nos gustaría que saliera varios jugadores del conjunto capitalino porque no creemos que merezcan estar en el embajador. Sin embargo, en este video vamos a conocer a un jugador que salió a último momento y no disputará ni un solo minuto, por lo menos en este primer semestre. Y antes de conocer cuál es el jugador, quiero enviar dos saludos. El primero es para Eduardo Silva que nos dice Austin, con la presentación de los tres equipos de Colombia en la Libertadores, quedó claro que es un fútbol mediocre y eso que ahí está el actual campeón y subcampeón. No hay derecho a pagar $30,000 por un fútbol tan malo. Y sí, estoy de acuerdo contigo. También es que hay que mirar a estos rivales brasileños, por favor. Estábamos hablando del campeón de la Libertadores. Así que aunque estoy totalmente de acuerdo contigo, es que nuestro fútbol todavía no está en capacidad de competir contra los grandes de Sudamérica. Y eso es lo que me da rabia. Y como tú dices, aparte de todo, nos quieren hacer pagar $30,000 pesos nada más mensuales. Y el segundo saludo es para Edgar Fabián que nos dice Hay una persecución de Wynn a la hinchada de Millonarios. Ya hemos visto durante este semestre que han habido o han existido varias polémicas con la hinchada azul, especialmente en el Campín. Pero no creo que sea una persecución de Wynn solamente con la hinchada de Millonarios. Yo creo que es una persecución contra todos los que nos estamos quejando y no queremos apoyar la privatización del fútbol. Y el jugador que no continúa, por lo menos por ahora, en el azul capitalino es Nicolás Murcia. Volante de 22 años que ha tenido algunos partidos con el embajador en el pasado. Su debut se dio en el 2018 con el profe Miguel Ángel Russo, con el cual tuvo seis compromisos, dos de ellos como titular. Recordemos que el año pasado nosotros le hicimos una entrevista a Nicolás Murcia. La verdad es que estuvo bastante interesante, estuvo bastante chévere. Y además de que en este 2019 Murcia fue cedido al Valle de Upar dentro del marco de una colaboración entre los dos clubes. Allí tuvo buenas actuaciones, incluso marcó un gol. Esta alianza se rompió, Murcia regresó a Millonarios para este año 2020, pero no iba a tener lugar o no iba a tener un cupo con el profe Alberto Gamero. Por lo que fue cedido al Bogotá Fútbol Club, otro equipo en el que podrá seguir sumando experiencia para luego volver al Albiazul. Y con respecto a esta situación yo quiero hacerles a ustedes una pregunta. ¿No se supone que con la llegada del profe Alberto Gamero y un nuevo cuerpo técnico íbamos a potenciar a los juveniles? Porque por ejemplo, Abadía no ha recibido ni un solo minuto. Ginas tampoco ha recibido ni un solo minuto. Y eso que Brainer Pass está jugando pésimo, horrible. Para mí el peor jugador en este momento de Millonarios y ni siquiera le dan un minuto a Ginas como para decir, pelado, o sea, mira a ver si puedes. Entonces mi pregunta es, ¿dónde está supuestamente lo que se iba a hacer con estos juveniles que era potenciarlos, no? No estoy diciendo con esto que tienen que ser ya titulares y dejarlos 90 minutos. Pero yo creo que durante este año 2020 sí tendrían que haber recibido algunos minutos y a cambio de algunos jugadores que hay veces no hacen ni siquiera nada. Por lo que Murcia, que todavía no ha tenido la oportunidad de ganarse una titular, sí va a seguir sumando experiencia para ver si algún día puede pelear un cupo en el once inicial del conjunto Albiazul. Y es que si se van a poner a prestar, ¿por qué no prestan a Moreno, no prestan a Avalanta, prestan a Brainer Pass, prestan a ese poco de jugadores que no han rendido y que no han hecho absolutamente nada? Y más bien, véndanlos, regálenlos, préstenlos, hagan lo que sea con ellos. Y con todo ese dinero más bien traemos uno o dos jugadores que sí nos puedan aportar. Porque yo lo que vi, lo que veo es que tenemos cantidad, tenemos una cantidad grande de jugadores, pero calidad muy poco. Así que espero que les haya gustado este video y mi humilde opinión. Si es así les encargo un like, si no están suscritos, que esperan para suscribirse y recuerden dejarme todas sus opiniones en los comentarios. No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!